Niña, sí. Niña, no seas desesperada, yo te lo voy a contar todo. Es que esto ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Yo me siento nueva. Yo me siento... Mira, yo me voy a sentar. Bueno, voy a ver cómo me siento porque este me ha dejado que no me puedo ni sentar. Para contártelo todo con calma. Niña, sí. Es que cuando él te anda por ahí atrás no te puedes sentar como en un mes. Ay, no, pero no importa. Yo feliz porque te da lo que tú necesitas. Muchachas, yo te voy a ir al grano. Yo no voy a andar con rodeo. Ese hombre es un mago. Yo hace tiempo que estaba soñando con algo así. Pero él ha superado mis expectativas. No, 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 no. ¡Qué manos, mi amiga! ¡Qué manos! Él me sacó todo lo que tenía de más y me lo puso donde era. Un mago. Un mago. No, no, no. ¿Y para qué hablar de los pechos? Cuando ese hombre puso las manos en mis pechos. Se siente más suave. No, no te puedo explicar. Ay, niña, claro que te lo recomiendo. Imagínate que yo le puse daddy. Él es mi daddy. Sí, sí, sí. Yo te llevo y lo compartimos. Tú sabes que no soy tacaña. Tú reparte. Niña, atrévete, que la vida es una sola y uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Además, te voy a dejar como a mí. Regia, fabulosa. Como debe. Sí, sin poder sentarte en un mes. Pero con ganas de más. Linda, bien linda. Ay, no, niña, no sientes nada. Yo llegué, me durmió. Y cuando yo me desperté estaba como nueva. Regia, fabulosa. Niña, claro que te voy a decir quién es. Mi creador fue el doctor Jeffrey Lagraso. Daddy Jeffrey, como yo le puse. Pero ahí tienes un montón de opciones. Sí, sí, todos los doctores son buenísimos. Claro que no podía ser en otro lugar que en My Cosmetic Surgery, la clínica de la manguenita milagrosa. Todavía ahí no han encontrado solución para operar los malos pensamientos. Pero sí para todas las personas que sueñan con tener un cuerpo perfecto. Tú sabes. No va a pasar de hoy. Me saco, me quito, me hago la lip. O me agrando los senos y el booty booty. Ah, bueno. A My Cosmetic me fui. Y financié el Brazilian Booth Leaf. Si no sabes qué doctor elegí. Un asistente va a ayudarte y la evaluación es free. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.